Bienvenido al señor presidente Barack Obama, le doy la más cordial bienvenida a nuestro país en esta su quinta visita. Y decía yo que esta visita hace ser a México el país que más ha visitado durante su mandato. And the cooperation ranges from how do we make our borders more efficient to moving forward on the Trans-Pacific Partnership that offers the opportunity to open up new markets in the fastest, most populous region of the world, the Asia-Pacific region. Hola, 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 probando micrófonos 2468, hola. ¡Pasen a formar pepas que no vamos a claudicar, que de ninguna manera se eleva el Frente Amplio Social Mexiquiense! Todas estas reformas van en el mismo sentido, reducir las condiciones laborales y poner los recursos naturales de nuestro país al mejor postor. ¡PRD! 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 Estamos por el descontento. Todos que no lo tenemos aquí en este país, porque es un caidor a la patria. No lo emitiremos. No lo emitiremos. Pasados por el Congreso. Por supuesto que hay que repudiar esa visita, hay que repudiar esa cumbre. Ahí no están reunidos para beneficiar a los pueblos de Norteamérica, esto es Canadá, Estados Unidos y México, sino están reunidos para seguir despojando de la riqueza a nuestros pueblos y particularmente al pueblo de México. ¡Concórdenme con el actual gobierno! ¡Oha de vivir!